Muy buenas familia, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Bueno, quiero hacer un videito de actualización sobre Bitcoin, ya que no pudimos hacer el vivo el día viernes por cuestiones de fallas técnicas, así que les quería dejar esta actualización de Bitcoin y lo que estoy esperando para el día de hoy. Bien, así que bueno, actualmente estoy en un short, entré en esta zona donde ven la línea verde horizontal en los $34.770. Estoy en este shortcito, lo muestro acá para que puedan ver. Ahí estamos en este short con un stop loss $1.50 aproximado, hasta un 2% podría ser por lo volátil que está Bitcoin. Bueno, les voy a comentar lo que por lo menos espero. Estoy viendo que está bastante cargado el libro, podríamos tener también una toma de orden de hasta los $35.000. Así que el precio de hoy de Bitcoin podría fluctuar de hasta los $35.000. No debería de pasar de esta zona para que se cumpla obviamente este trade. Por eso mi stop loss está por encima de los $35.000. Está en los $35.300. Lo que considero que puede llegar a pasar en el corto plazo por el momento, digamos. Aunque ustedes vean este profit largo. Este trade es simplemente para venir a buscar la parte del rango. Después veremos cómo se va desarrollando el trade. Pero iríamos a buscar entre un 2 o un 3 por 1 aproximadamente. La idea es que el precio de Bitcoin hoy no pueda superar esta zona. O sea, la zona de los $34.774. O sea que si en este caso agarra un poco de liquidez pero se vuelve a meter nuevamente. Bien. Y que el mercado hoy pase a esta zona media que sería nuestro $34.215 para venir a buscar la zona del soporte o la parte baja del rango. Estaríamos hablando de entre los $33.500. Aún posible $33.000 dólares que hoy pueda venir a buscar Bitcoin. Bien. Así que este es el shortcito que estoy esperando. Si alguno, digamos, se quiere sumar. Bien. Vamos a ir a la parte un poquito más en macro. Vamos a mirar un poco los mercados generales. Los mercados generales. Sí. Los mercados de Forex, etc. Pues ya tocaron su mínimo que veníamos viendo como el S&P 500, por ejemplo. Que proyectábamos esta caída con el Fibonacci a la zona de los $4.100. Y aproximadamente, sí, $4.050 dólares. Como vemos, ya tocó. Así que a partir de acá podría venirse lo que es un retroceso. Tanto para el mercado del S&P 500 como para el mercado también del Nasdaq. Tocó los targets. Así que felicidades por todos aquellos que agarraron ese short. Debido a esto, a que desde acá se podía venir ese retroceso. O sea, una subida para el mercado tradicional. Lo que podría llegar a pasar con Bitcoin es justamente lo contrario. Que el mercado de Bitcoin, en este caso, empiece a retroceder. Bien. Entonces, como vemos últimamente. Estamos en una zona ya de consolidación para el mercado. En una zona de rango. En una zona de acumulación. Con un volumen bajo. Así que podría venirse ese retroceso para el diario. A partir de acá, obviamente, lo que necesitamos. Es que Bitcoin, pues, obviamente no pase esta zona. Que hoy termine cerrando por debajo de este cierre diario. Que serían los 34.510. Que es justamente lo que estoy buscando. ¿Sí? Y a partir de ahí, nosotros, por lo menos, calcularíamos un retroceso. A la zona del 38. O sea, a la zona de los 32.305. Para lo que es esta semana. E incluso, ¿no es cierto? Sabemos que podría llegar hasta la zona de los 31.000 y 30.000 dólares. ¿Sí? Por eso, se está shorteando en la parte alta. Lo que sería vender. En este caso, Bitcoin, ¿no es cierto? Por la parte alta. Para venir a buscar entre... Obviamente, estamos hablando de un corto plazo. Un 4%. Pero se puede ir a buscar en un swing. En un 7.000. A un 10%. Hasta podría caer un 13%. Que sería sano. En este caso, para Bitcoin. ¿Bien? Así que, sería un retroceso sano. Y por esta zona, se podría buscar compras. ¿Ok? Bueno. En la parte, vamos a ir a la parte semanal. Para que podamos entender. Qué tendría que pasar con Bitcoin. ¿Sí? Bueno. Por una parte, estarán contentos los holders de Bitcoin. Porque cerramos semanalmente por encima de este nivel. Que era muy importante. Por encima de los 30.500. ¿Sí? Y por encima de los 32.000 dólares. ¿Bien? Entonces, ahora, siempre y cuando no haya manipulación. Lo que generalmente se espera es un retroceso. Justamente para, en este caso, comprar. Para los que están esperando la compra. ¿Sí? Esperarían ese retroceso a la zona de order block. O resistencia que rompió. ¿Sí? La zona de los 31.000 y de los 30.000 dólares. ¿Sí? Lo ideal es que semanalmente aguante esta zona cuando llegue acá. Y que no se meta. ¿Sí? Porque si se llega a meter lo que sería esto es una trampa para compradores en semanal. ¿Sí? Y acá se originaría, digamos, lo que sería la trampa para los toros o la trampa para los compradores. ¿Sí? Y bueno. Lo importante es que aguante esta zona. Pero, les voy dejando un análisis en macro por las dudas. Si el mercado no aguantase esta zona y se empiece a meter por debajo de la zona de los 31.000 dólares. 30.500. Pues, hay que tener cuidado porque si no, el siguiente movimiento en macro sería venir a buscar los 26.000. Pero estamos muy, muy lejos de eso. Solamente es un posible escenario que les voy a ir dejando. ¿Sí? O sea, porque estaríamos hablando de una caída muy, muy fuerte. ¿Sí? Estaríamos hablando de una caída de un 25%. ¿Bien? Pero igual, esto nosotros lo vamos a ir mirando en los vivos. Que te invito, lunes, miércoles y viernes siempre hacemos una actualización de Bitcoin. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, ¿por qué planteo este escenario? Porque, obviamente, que si miramos en semanal, esto está bajista todavía. ¿Sí? O sea, en semanal todavía nosotros tenemos una estructura bajista en macro. Hablando en macro, ¿no es cierto? Fíjense que nosotros llegamos a una zona muy importante del FIBO. Que son, que es la zona de el 61% del FIBO. ¿Sí? Pero bueno, para ello tendría que acá cerrar una vela semanal bajista. Para que esto pueda llegar a confirmar algún patrón. O sea, o algún gatillo. ¿Sí? Para ir proyectando, ¿no es cierto? Ese ABC bajista. ¿Bien? Pero por el momento todavía no hay peligro. Esto es un posible escenario nomás que les estoy dejando. ¿Sí? La acción de precio todavía nos dice, pues, en unas temporalidades menores. Como diario, que obviamente es muy importante. Pero en temporalidades menores como H4, H1, que todavía esto está alcista. Así que bueno, hasta que no toquemos esta zona. Pues la verdad, no hay peligro por el momento de que Bitcoin pueda hacer ese movimiento de caída. ¿Sí? Lo que sí se está proyectando, que es que le quiero dejar en claro. Es un retroceso. O sea, esto sería operar, obviamente que en contratendencia. ¿Sí? Esto sería operar en contratendencia. Para todos aquellos que venderían sus Bitcoin para comprarlos más abajo. O en mi caso, que es como les mostré, estarían shorteando en esa zona, ¿no es cierto? Para venir a buscar ese 7% o ese posible, ¿no es cierto? 10, 11 por ciento. ¿Sí? Así que bueno, si les interesa este trade, pues, ahí se los dejo chicos. Esta es la actualización de Bitcoin para el día de hoy. Nos estamos viendo. Mi nombre es Facundo. Chau, chau.